Hola amigos de Más en Sintonía, yo soy Olivia Valdés López, la directora del Instituto de Nahuatl, Morelia, México y ahora estamos hablando de lo que es las integraciones armónicas de pareja, en donde nosotros ofrecemos rituales de integración armónica y conexión energética dentro del cubo terapéutico a una temperatura de 34 grados centígrados y el beneficio es ayudar a los seres humanos a bajar las barreras psicológicas que impiden que haya una buena relación. También es informada, temas útiles para todos, esto es Más en Sintonía. Gracias por estar con nosotros en una emisión más de este programa. Nos da muchísimo gusto que esté en contacto directo siempre con Más en Sintonía a través de nuestro correo electrónico, de nuestras páginas, por supuesto que sabe que tiene las líneas telefónicas a su disposición el 323-6016 y el 323-5626. Ya escuchó usted a quien tenemos el día de hoy, ya por tercera ocasión nos acompaña en este programa y nos da muchísimo gusto recibirle a Olivia Valdés, ella es directora del Instituto Nahuatl, representante y coordinadora de la Organización Internacional de Tratamientos Acuáticos México. Que le den la bienvenida. ¿Cómo estás, Oli? Muy bien, muchas gracias, Vero. Pues encantada de que nos hayan invitado y felices de explicar todo lo que estamos haciendo porque ahora estamos en un instituto y ha crecido considerablemente la cartelera de servicios en beneficio de las personas. Así es, de sí más hablaremos porque de verdad que ha llegado a todas las familias y bueno, nos lo han podido compartir con alumnas, como justamente Brenda Alvarado, que se encuentra también aquí en el estudio de Mamás en Sintonía, que también recibo con mucho agrado. ¿Cómo estás, Brenda? Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Feliz por habernos invitado. Qué bueno que están aquí. Bueno, pues hoy tenemos este tema tan amplio como usted ya lo ha conocido. Hemos tenido la oportunidad de llevar hasta nuestro público en qué consiste Watsu, en qué consiste ENA, que se ha consolidado y que además ahora pues abre todo este panorama de algunos tratamientos especiales, técnicas inusuales que hoy por hoy pues ya tienen un nombre que ha sido gracias al empeño y dedicación de cuatro mujeres que ya nos contará Oli, Olivia, cuatro mujeres que se unieron para poder llevar hasta la gente este tipo de alternativa que ha ayudado mucho a la salud y también hoy por hoy pues va en beneficio incluso de las relaciones personales. Cuéntanos un poco de esto, por favor. Sí, lo que es la fisioterapia acuática en Europa, en Brasil, en Estados Unidos, se entra dentro de una especialidad. Si en México todavía nos falta muchísimo, pero son técnicas que tienen 50 años, técnicas que ya tienen 30 años, en donde se utiliza el agua por arriba y por abajo, por dentro y por fuera de una y mil formas por el beneficio. Estamos regresando a nuestros orígenes de la cual pues nos formamos, nos gestamos y de la cual nacemos, esta caricia suave y cálida del agua que nadie más nos la va a otorgar, que estamos ahí dentro del vientre, nueve mesesitos con esta caricia permanente. Y ya una vez que salimos pues nos olvidamos, solamente la utilizamos para las situaciones indispensables de la vida y el objetivo de nosotros cuatro es eso. Hemos aprendido ya tanto de esta experiencia donde hemos visto la gestación en la embarazada, o sea, la embarazada viene y se mete al cubo terapéutico y nosotros le otorgamos estas técnicas con bases de relajación, movimientos suaves, ondulantes, al son de su respiración, que hace que ellas registren esta relajación, este placer y por lo tanto lo registran los bebés. Y estamos generando pues generaciones de pequeñitos más emotivos, más sensibles, que se pueden comunicar e integrar muy armónicamente a la vida en familia. Y eso nos ha alimentado tanto y nos ha permitido despertar esta curiosidad de qué más podemos hacer. Entonces es lo que Harold Duhl, el creador de la principal técnica, la técnica número uno en el mundo, Watsu, que es Shatsu en el agua. Shatsu, pero es un Shatsu japonés. En Oriente existe este Shatsu de China, de Corea, pero el Shatsu de Japón es sin dolor, es un Shatsu suavecito, pero que trae un máximo efecto terapéutico. Y Harold Duhl lo integró al agua y es más su filosofía, como su profesión es ser filósofo, su filosofía romántica genera una técnica hermosa de máximo de beneficio en las diferentes esferas del ser humano. Entonces esto a nosotros los profesionales de la salud nos permite apreciar resultados maravillosos, como una integración armónica de familia, como una integración armónica en grupos, por ejemplo los adolescentes, como ver a personas que están en estado vegetal o en estado comatoso y que despiertan y despiertan nuevamente a la vida, pues nosotros decimos es un renacer, ¿verdad? Nuevamente a la vida y ven la vida de otra forma. Entonces eso es lo que nos ha hecho que sigamos las hermanas conectadas con el mundo en aprender estas diferentes técnicas. El año pasado vino Harold Duhl, nos dio el año antepasado el privilegio de decirnos, bueno pues hacemos un instituto a Watsu, haces un instituto a Watsu y yo voy a Morelia a formar terapeutas en tu instituto. Y sí, el año pasado inauguramos, tú eres testigo, y se formaron 25 terapeutas. Entonces este año no se logró, pero deseamos que el 2017, platicando con las diferentes universidades, podamos nuevamente recibir esta visita. Por lo tanto esto ha sido abierto, como tú me comentas, a las familias. Estos beneficios han ido directo a las mujeres embarazadas, a los neonatos, a las parejas incluso, y también ha ido creciendo así, que vamos hasta lo empresarial. Así mismo, cada vez la gente está más interesada. Tenemos alumnas como Brenda, que de verdad han conocido otra visión de las cosas, del mundo que nos rodea a través de este tipo de técnicas. ¿Qué has aprendido y cuál ha sido tu experiencia, Brenda? Bueno, mi experiencia personal ha sido muy placentera, porque me ha abierto la visión de tengo que estar tranquila, tengo que estar en paz, tengo que estar bien, o sea, un panorama que a lo mejor ahorita el mundo está muy ajetreado, mucho estrés y todo eso, y esto me ha ayudado a respirar, estar tranquila, tanto conmigo como con las personas que me rodean, y pues a mí se me hace muy interesante todo esto de las técnicas que me ha proporcionado Oli, porque pues así puedo ayudar a más personas, y realmente es algo que me gusta, y al momento de pues yo estarles dando la terapia, de estarles dando este, esta, digamos, ayuda, también es muy agradable, es muy reconfortante para mí, porque sé que es un beneficio que reciben, y me ha tocado impresionantemente ver a una persona embarazada, que llegó pues aparentemente tranquila, pero en el momento de la terapia, o sea, se relajó tanto, que yo creo que si su pancita era pequeña, ¿verdad?, salió así, o sea, súper, súper. Ando a ustedes grandes cosas, y han visto, en cuanto a rehabilitación se refiere, por ejemplo, bueno, pues, logros bien importantes en pequeñitos, hemos dado cuenta de esto ya en el programa, y nos da mucho gusto que cada vez crezcan, nos vemos con esto una pausa, y te agradezco mucho a Brenda, que se ha quedado aquí con nosotros, también por supuesto a ustedes que nos acompañan aquí en Mamás del Cinto, y nos vemos una pausa, regresamos juntos. Buenos días, pajaritos, buenos días, luz, quiero hoy con alegría desearles un buen día, que se expanda con el viento mi gran emoción, que viajen mis pensamientos volando hasta Japón. Regresamos al mundo del cual provenimos, y también hacemos esta conexión con la naturaleza, esto y más nos dan este tipo de terapias acuáticas, de las cuales estamos hablando el día de hoy, gracias por estar con nosotros aquí en este programa, y estamos platicando con Brenda y con Olivia sobre esto, la gran satisfacción que les ha dado el poderse acercar a través de estas técnicas a la gente, y me platicabas de chicas embarazadas, están un poco estresadas, ser madre no es fácil, y la responsabilidad que conlleva, por supuesto que tampoco, entonces llegan a veces con unos niveles de estrés, ¿por qué? Por el miedo, por ejemplo, a parir, por el miedo con encontrarse con su propia naturaleza, por los miedos infundados que hay de la sociedad, con nosotros que nos dicen, ya está el designio bíblico, que nos dicen parirás con dolor, ya con eso tenemos, entonces se encuentran una forma en la cual pueden estar en contacto con la naturaleza, que su pequeño también tenga esta conexión inmediata, tuviste esa oportunidad de conocer a las mujeres embarazadas. Sí, sí, te he comentado, o sea, llegan a veces las personas, por lo que tú dices, por miedos o por situaciones externas a ellas, que les van afectando, y pues llegan ahí, se relajan, se sienten seguras, y, ay, o sea, es tan padre, llegan, te digo, una pancita, y se van tan relajadas que expanden su cuerpo, y esto es como muy interesante y muy padre, porque así mismo les ayuda tanto a ellas y pues se refleja en el bebé, cuando nacen pues bebés más tranquilos, este, más maduros, todo muy, muy sano el niño. Tenemos ahí algunas imágenes, esto es una armonización que se da en pareja, cuéntanos, Oli, ¿qué han encontrado a través de esto? Vimos, o sea, tuvimos la oportunidad de platicar con ellos, de verdad, llegaron con algunos dolores o matismos y salieron de ahí contentos y además pues muy conectados a nivel personal. Sí, bueno, es una pareja muy, muy bonita, que no tiene, pudiera decirse, ellos no tenemos situación que atender entre pareja, ¿verdad? Aunque personalizado, pues cada uno tiene sus situaciones que atender. En el ser humano, cuando se siente en un momento de relajación profunda y de esta seguridad, incluso de la vida intrauterina, da patrones, o sea, libera energías, da patrones de comportamiento, de conducta, incluso en la misma respiración nos podemos dar cuenta qué es lo que podemos atender. Entonces, el cuerpo refleja todos los mensajes que tiene el subconsciente y que está gritando ahí adentro y que te los dice en dolores. Y bueno, entonces el agua, al bloquear el 60% estos dolores, y el ser humano al sentirse tan a gusto, tan tranquilo, tan relajado, y nosotros conectamos esta respiración, protegemos el cerebro, lo apapachamos y le decimos cómo debe de respirar, entonces se empieza a liberar. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, enfrean el agua o toman patrones de movimiento hacia un lado, hacia el otro, o incluso se llega a apreciar desequilibrio. Y nosotros con estos trabajos psicocorporales acuáticos empezamos a generar una alineación y ya una vez que obtenemos esta relajación profunda, generamos una conexión energética con su pareja. Es increíble porque ya conectados y al son de la misma respiración se empieza a sentir como los fluidos energéticos pasan del uno al dos. Y eso, lo que nosotros decimos, es que tienes esta seguridad y liberas, sueltas, y el agua tiene el poder de intercambiar los 400 veces más rápido que afuera. ¿En qué están inspirados ustedes para poder lograr una conexión energética entre la pareja? Sí, en la experiencia del resto del mundo. Nuestros colegas, nuestros compañeros que hacen este mismo trabajo pero que ya tienen 10, 20, 30 años de estarlo ofreciendo, nos han compartido sus conocimientos y nosotros lo estamos imitando. No es algo que nos hayamos inventado nosotros mismos. Claro que esta experiencia de 25 años de ofrecer este trabajo nos ha permitido hacer una selección. ¿Qué me gusta más? ¿En qué caso tengo que atender? ¿Qué tengo que aplicar? ¿Tengo qué tengo que atender? Y en realidad ese es el objetivo del diplomado. Sí, el objetivo del diplomado es introducir a los alumnos a las diferentes técnicas que conozcan estas técnicas, que aprendan los beneficios y bueno, cuando vengan nuestros maestros verdaderamente ya estén bien interesados y los tomen sin pensar los dos veces porque yo he visto que pues es mucho por ignorancia, que no se le da el valor que se merece a lo que nuestros maestros nos han venido a hacer el favor de enseñar. Entonces, pues ¿cómo les vamos a dar ese valor? ¿O cómo les vamos a permitir? Pues dándole la profundidad de los beneficios que puedes proporcionar al ser humano con estas técnicas. Como tú me platicabas, es una técnica ya de mucha experiencia, con mucha sabiduría, de más de 10 años, que está fundada en esto que creó Harold Wood y que además le dio a México pues este beneficio y la confianza directa para hacerlo. Entonces ustedes han transcurrido ya algunos años, lograron esta certificación, lo tienen en Morelia y ahora, por ejemplo, lo llevan hasta el nivel empresarial. ¿Qué tanto ha funcionado y qué tanto es recomendable para que también nosotros sepamos trabajar en equipo, sepamos tener una armonía entre quienes estamos a cargo pues de una empresa, de una dependencia, qué tanto la gente y los jefes, las personas que están pues a cargo de esto, pueden creer en una técnica así? Sí, bueno, se está utilizando mucho como que la humanidad está abriendo estas inteligencias, estas aperturas de que si yo me llevo bien con mi compañera o me llevo bien con mi compañero, hay un mejor resultado en las empresas, ¿verdad? Entonces esta es la apertura de nosotros mismos, de hacer estas integraciones armónicas dentro y fuera del agua, en donde yo pueda ver verdaderamente al ser humano en sí, pueda bajar mis barreras psicológicas, porque seguramente que lo que yo veo en mi compañero que no me gusta pues es un asunto mío, ¿no? Y bueno, aliviar este asunto mío en donde hay un lugar donde yo me puedo sentir bien, pueda hacer sentir bien a mi ser, al ser que soy yo y este a sentirme bien se contagie con mi entorno, entonces se hace un efecto holístico, que es lo que nosotros nos hemos encargado de sentarnos a escribir con el licenciado en economía, Ricardo Gallegos, y hemos hecho un know-how, ese es verdaderamente los diplomados que nosotros estamos otorgando, y además los diplomados en rehabilitación, que estamos escribiendo con el doctor especialista en rehabilitación, el doctor Luis Alberto Esquivel Mendoza, con él arrancamos en enero, los diplomados en rehabilitación, y dentro de estos, bueno, estos diplomados van a ir incluso a posgrados y especialidades, y en la especialidad vienen las certificaciones de Watsú con Harold Duhl, y las certificaciones de Hollywood con Mauricio Koproski. ¿Qué tan interesados están? Tú nos mencionabas a un principio que se han acercado ustedes a las instituciones educativas. ¿Qué tan interesados están? En que también haya, pues, este tipo de preparación en los estudiantes, y que también ellos puedan llevarlo, y que esto vaya creciendo cada día más. Sí, al principio nos dirigimos directamente al alumno, pero no la creyó, aunque les mostramos el documento, como que no lo la creyó. Bueno, ahora nos estamos dirigiendo principalmente en los directivos, los directivos sí nos la están creyendo, más que nada, vamos con estas figuras, con estos grandes conocimientos como el doctor Esquivel, y como el licenciado Ricardo Gallegos, y con estas compañías se están aperturando más estas situaciones. Es que se ha convertido esto ya en equipos multidisciplinarios, que pueden aportar cada uno, pues, las teorías y además la práctica con la cual están trabajando. Yo les agradezco mucho que estén aquí, estaremos hablando más sobre esto, desarrollando este tema, e invitar a la gente que se sienta bien, a que tenga este contacto con la naturaleza y pueda encontrar, bueno, pues, muchas potencialidades, muchas cosas que pueden ir desarrollando, y algo muy interesante también en nuestros pequeños, lo que podemos hacer. Hacemos una pausa, regresamos con más, no se vayas, que es lo más difícil. Que viajen mis pensamientos, volando hasta Japón. Diego se prepara en la mañana para descubrir nuevos secretos, que los animales tienen corazón y las plantas tienen sentimientos. Diego se levanta en la mañana a tomar un baño de sol, y cuando se asoma por la ventana le canta al cielo su canción. Buenos días pajaritos, buenos días luz. Con poca voz, pero con mucho entusiasmo, regresamos este día con esta música de la tutuga, estas canciones personalizadas con el nombre de nuestros pequeños, un convenio que logramos, pues, gracias a Colombia y a quienes mandamos un fuerte saludo. Estamos hablando de técnicas terapéuticas que ayudan a la familia a su bienestar físico, psicológico, emocional, y bien, pues, esto, como ya decíamos, está al alcance de todos. De verdad que somos afortunados de contar con un centro aquí en nuestra ciudad capital, comandado por Olivia Valdés y sus hermanas, y que hoy por hoy podemos conocer muchas cosas. Tuvimos la oportunidad de visitar el centro y ver los avances que hay en rehabilitación, pues, con algunos niños que padecen alguna discapacidad y que están poco a poco avanzando, ¿no? Entonces vemos que hay muchos beneficios psicoterapéuticos a nivel grupal y sobre todo en las familias. Cuéntanos, por favor. Sí, bueno, hicimos como un trabajo muy armónico con algunas psicólogas de este trabajo de psicoterapia corporal dentro y fuera del agua, en donde ayudamos al individuo primero a conectarse con él mismo y después a bajar esas barreras psicológicas para proveer a los de al lado. Entonces esto ayuda mucho a una conexión armónica. Lo hemos trabajado con mamás con niños en grupos, lo hemos trabajado con adolescentes, en donde incluso los maestros se quejaban de que los adolescentes no les permitían trabajar. Y dos semanas después me los volví a encontrar y nos mencionaron que mejoró considerablemente. Y es que sin duda esta etapa de la adolescencia es de las, no más difíciles, sino de las cuales podemos tener una atención especial, momentos para nuestros hijos, mucha observación, pero por supuesto que mucha comunicación y conexión. ¿Esto da la pauta, Oli, para que podamos comunicarnos con nuestros hijos de mejor manera? Ayuda considerablemente si al maestro le permite comunicarse cuanto más el resultado en el hogar. Al chico sentirse seguro, protegido y ver que la sociedad más que atacarlo está para ayudarle, para apapacharlo, para cuidarlo. Esto ayuda considerablemente en la relación con mamá y con papá. Sí, a mí me ha resultado muy emotivo el trabajo grupal con los adolescentes, en donde, bueno, pues existe el bullying, por ejemplo, y donde ellos al darse cuenta de que, bueno, pues más que molestarte, me ayuda a disfrutarte, me ayuda a que tú tienes las barreras psicológicas muy elevadas y puedo ayudarte y protegerte. Eso es muy emotivo. Incluso los maestros que ellos han tomado como esta iniciativa, bueno, yo quiero esta armonización con mis chicos, con mis alumnos, con los que me llevo mejor o a lo mejor con los que no me llevo tan bien, y se ha visto algo como que se han sentido muy a gusto, muy bien con ellos mismos y muy bien con el grupo. También lo hemos trabajado con grupos con adicciones, en donde llegan, te quedas así como que, ¿qué va a pasar aquí? Porque llegan con unas barreras psicológicas tan elevadas que se siente como una vibración de golpe, de inseguridad, y ya cuando se van, se van cantando. Entonces, dices, híjole, qué bonito, ¿no? Que se puedan tener esta empatía, esta seguridad con ellos mismos y obviamente, pues, el resultado. ¿Qué tipo de barreras psicológicas son las más comunes que no nos permiten saber relacionarnos? Sí, las barreras psicológicas son las que gestamos mamá y papá, ¿no? En donde, bueno, pues, a lo mejor, y si yo digo una palabra mal, me van a golpear. O a lo mejor, y si yo digo, tengo una actitud mal, voy a hacer sentir mal a las demás personas. Entonces, mejor no expreso, entonces mejor no hablo. Y es obviamente que les va a impedir poderse relacionar con el resto de las personas. Y para colmo, me encuentro a otra persona que tiene similares situaciones en la vida, pues, es un choque. Y esto genera que ya no podamos integrarnos armónicamente y perjudica a las relaciones escolares, a las relaciones laborales, o incluso, pues, ya necesito otras cosas que me hagan subsistir o sobrevivir. Cosas que afectan a mi salud. ¿Qué se hace en una sesión de este tipo? Cuando intervienen ustedes, como decíamos, un equipo multidisciplinario y están acompañados de estos grupos de jóvenes o bien de las empresas, ¿cómo nos puedes describir qué es una sesión de esta manera? Sí, bueno, primero iniciamos con una guía de meditación en donde pueden conectarse con su respiración, porque mayormente lo que empieza con la situación de que el cerebro empieza a ver cosas que lo hacen sentir mal, pues, es esto, el estrés, algo me hizo sentir mal, dejo de respirar. Entonces, primero, le decimos al ser humano, concéntrate con tu respiración. Y sus guías de meditación. Ya una vez que hacemos estas guías de meditación, también trabajamos con el agua del cuerpo. Nos concentramos en cómo se encuentra el agua de nuestro cuerpo en este momento y generamos psicológicamente una limpieza del agua del cuerpo. Y después ofrecemos una técnica que inventó Harold Duhl con un italiano que se llama la cuna del corazón. Es algo muy bonito donde yo puedo proveer a otra persona a sentir bien a su cerebro, a hacer sentir bien a su corazón y por ende, pues, todo esto se recorre en hormonas positivas en todo nuestro organismo. Y luego pasamos al agua, en donde con sonidos de cuencos, con aromas, hacemos movimientos al son de la respiración, hacemos mantras humanos en donde se sienten conectados con el resto, se liberan estas energías al sentirse con esta seguridad y esto desemboca como en una cumbre de estar bien conmigo mismo y de estar bien y seguro con la sociedad a final de cuentas. También se han acercado a ustedes al ver agua, al observar una alberca, las mamás que quisieran que sus pequeños comenzaran a nadar. Hay que aquí dejar muy bien claro, no son cursos de natación, pero esto ayuda a lo que ya comentábamos, a que reingresemos a nuestro modo de cuando nacimos, a que nos acerquemos a algo tan natural como es el agua y de esta manera los niños pueden recordar este reflejo que tenían y también pueden perder sus miedos. Cuéntanos. Sí, trabajamos con los pequeños incluso desde los nueve días de nacidos. Nosotros les decimos aprovechando el grato de recuerdo de la vida intrauterina. ¿Por qué grato? Mayormente, 99% nos la pasamos lindo adentro del vientre de mamá. Aunque a veces mamá sea hiperactiva, aunque a veces por la descarga hormonal del desarrollo del bebé mamá sea irritable, de todas maneras el ser humano en sí estuvo en esa caricia, estuvo en esa protección y se siente bien. Entonces, al regresar al cubo terapéutico, recibiendo nuevamente esta caricia suave y cálida del agua, recrea esta vida intrauterina, recrea esta seguridad y nos permite hacer actividades de liberación dentro del agua que ayuda a que ellos puedan obtener una independencia. ¿Para qué edad es recomendable? Que esos pequeños, tú me decías, tienen desde recién nacidos. ¿Cuándo es mejor o hasta qué edad nos permitiría esto? Que pierdan el miedo, que se sientan con esta conexión y que además estén preparados para ya lo que es una clase de natación. Sí, desde los nueve días hasta los cuatro años, el maestro de natación recomienda iniciar con las técnicas de natación a los cuatro años. Entonces, nosotros gestamos estas técnicas que son de relajación, de descargas energéticas, del establecimiento de las etapas del neurodesarrollo y aprovechamos los juegos, las técnicas, la técnica de Hollywood principalmente, en donde con juegos, con recreación, muy divertidos en compañía de mamá, pues aprendemos incluso a mantenernos vivos dentro del medio acuático. Disfrutamos. ¿Es recomendable que sean acompañados por su madre, por su padre? Sí, es muy recomendable porque existe este vínculo tan hermoso de mamá, este vínculo tan hermoso de papá, que nosotros aprovechamos, ¿no? Y aprenden ambos a subsistir o a sobrevivir o a disfrutar dentro de este medio acuático. Algo también bien importante que los ha distinguido a ustedes es la rehabilitación. Vamos a ir a una pausa y me gustaría que me platicaras cómo vamos con esto, qué avances tan importantes han encontrado en las familias y además en personas que llegan con un padecimiento y de verdad que salen adelante, más allá de esto que podría ser un medicamento, no con esta relación que hay siempre, siempre con un medicamento, con una atención de este tipo. Vamos ahora a pausar, regresamos con más. Llámenos al 3-23-60-86 y 3-23-56. Buenos días, pajaritos, buenos días, luz. Quiero hoy con alegría desearles un buen día. Que se expanda con el viento mi gran emoción. Que viajen mis pensamientos volando hasta Japón. Un baño de sol y cuando se asoma por la ventana le canta al cielo su canción. Buenos días, pajaritos, buenos días, luz. La investigación ha sido preguisa, fundamental para llevar hasta este instituto en todos los beneficios que trae a la gente. El agua que utilizan ustedes es especial y trae muchos, está compuesta de algunos elementos que ya nos contarás. ¿Por qué? Porque está basado en algo, ¿no? Que tú tuviste esta iniciativa y podemos observar, vamos a conocerlos y vemos el agua que tiene un color distinto. ¿Cómo está compuesta? Sí, bueno, el agua que utiliza ENA es agua mineral. Esta la traemos de un manantial y tiene un 9% de azufre. El azufre tiene sus propiedades terapéuticas. Es el único mineral que se absorbe hasta hueso. Lo analgesía, lo desinflama y ayuda a reestructurarlo. Y además nosotros purificamos con ozono. El ozono no es un pulidor. El ozono es un potente antioxidante que mata todos los gérmenes y que mata todas las bacterias, pero no la aclara. Y aún así salubridad nos pide que pongamos pulidores. Pero también tiene sus propiedades terapéuticas naturales, además de que es el que nos protege de los rayos ultravioleta. Purifica el agua 300 veces más efectivo que cualquier otro producto químico en el mundo. Se utiliza en tanques terapéuticos porque al mezclarse con la molécula de hidrógeno genera un ambiente de oxígeno 100% puro. Entonces esto satura de oxígeno el organismo y por lo tanto un organismo bien oxigenado es un organismo sano. Y además se absorbe por piel. Al ingresar en forma de burbuja en el medio acuático, se absorbe por piel y esto genera también un efecto terapéutico de antioxidante. Lo que nosotros hemos descubierto en el caso de atletas que tienen músculos floreados o desgarres, al meterse al agua y nosotros proporcionar estas técnicas de puntos muy específicos, se acelera el proceso de cicatrización, desinflama y también quita considerablemente el dolor. En las albercas que ustedes tienen, en las dos sedes, manejan el mismo tipo de agua. ¿Qué diferencia hay con las albercas que se manejan en otros lugares? Que no utilizan ozono, que son cloradas, que tienen también sus pulidores, pero que puede ser que estos pulidores las ceren la piel. Por eso nosotros garantizamos la purificación con ozono, o sea es muy poco lo que utilizamos de pulidores, lo que nos pide salubridad y más lo que utilizamos de ozono que no lastima la piel. Tenemos algunos testimonios de la gente, de la gente los vamos a ver más adelante, ya nos indicará el productor. Tuvimos la oportunidad cuando te conocimos, cuando comenzamos con este programa, de platicar con madres de familia. Es bien interesante que podamos acercarnos hoy por hoy. Ya no nos quedamos las mamás informadas con lo que nos dicen los médicos. Nos vamos más allá y buscamos algunas alternativas y buscamos acomodar el lugar que nuestros hijos estén sanos. Ustedes están trabajando muy de la mano con los padres y han visto que las cosas pueden suceder, que pueden cambiar. Platícame sobre esto, sobre los avances importantes que han tenido de esto y también sobre la rehabilitación. Sí, en el aspecto de rehabilitación también nos llevamos ya mucho de la mano con los médicos. Sí hay médicos que están actualizados, que incluso han pasado el charco y han aprendido los beneficios de lo que es la hidroterapia y están de la mano con nosotros, incluso indicando la terapia acuática con ENA. Ojo, hay otros que nos han hecho el favor de indicar la terapia acuática con maestros de natación. Cuidado, porque la natación es una técnica de rehabilitación. La natación es un deporte que en músculos fortalecidos viene excelente, pero en músculos lesionados o en estructuras lesionadas no trae un gran beneficio. A la larga trae más perjuicio que beneficio. Entonces, por eso se inventaron estas técnicas para poder hacer aplicadas dentro del cubo terapéutico y ofrecer un tratamiento bien establecido para el caso atender. Nuestros médicos nos hacen el favor de incluso decir, aplica esta técnica, aplica esta técnica, son tantas sesiones y en la sesión tal lo volvemos a ver para ver qué modificaciones o para darlo de alta. Sí hemos obtenido muy buena evolución en el aspecto de hernias de disco, en el aspecto de desgarres, en el aspecto de fibromialgias. Es muy recomendable la terapia acuática para pacientes con fibromialgias. En el aspecto de las personas de la tercera edad, implementamos el año pasado la técnica de Halloween, que se utiliza mucho en los centros de rehabilitación infantiles, pero nosotros la implementamos para personas con esclerosis múltiple, con distrofia muscular y para personas de la tercera edad. Son técnicas muy emotivas en donde desde la primera sesión empiezan a haber avances y como son técnicas que se planean, ellos solitos tienen un estímulo para lo que voy a alcanzar a hacer en la tercera sesión o en la cuarta sesión. Es muy emotiva, muy vibrante y a nosotros nos retroalimenta considerablemente. ¿Qué se puede hacer con las personas de la tercera edad? ¿Cuáles son los padecimientos más comunes y contra qué pueden luchar ellos? Sí, bueno, por ejemplo, sus limitaciones naturales que considerablemente se ven en la edad reducen considerablemente. Por ejemplo, pues hay abuelitos donde afuera la marcha es ya muy torpe, muy lenta y ya con inseguridad de me voy a caer. Y dentro del agua su marcha va mejorando y se refleja fuera del agua. Es tan emotivo que terminan abrazándonos, nos agarran a besos porque se dan cuenta de cosas que no dejé de hacer yo hace 30 años, 40 años y que ahora puedo hacer y que sé que afuera lo voy a poder hacer. Entonces su circulación no es igual, se sienten ya con esta falta de soltura, ¿no? Sí, sí, pues es notorio esta discapacidad y es notorio que voy a preocupar a mis familias y que voy a dejar de ser independiente. Entonces al yo poder observar mis facultades y mis alcances dentro del agua y afuera del agua están reflojadas, no con esa intensidad de dentro del agua, pero que se alcanzan a ver posibilidades, es muy emotivo para ellos y para la familia. Hoy también actualmente vemos que nos mantenemos mucho en las oficinas, sentados, en el auto, no nos movemos, no nos dinamizamos. La circulación, decimos, pues es primordial, no para sentirnos bien. ¿Cómo se puede trabajar eso? Sí, por ejemplo la oxigenación, al nosotros registrar una respiración dentro de los estándares de calidad de vida, el organismo se oxigena, por lo tanto circula una sangre bien oxigenada, la cual pues corre con mayor seguridad hasta el último rincón del organismo y mejora la calidad de vida. Además de que los niveles de estrés que se están manejando dentro del agua se descargan estos niveles de estrés y permite que vayamos con una conciencia o con una alegría mayor dentro de nuestro medio de trabajo. Hay personas incluso que tienen varices y que también por medio de esta terapia pues sienten circular su sangre muy distinto. Sí, aplicamos técnicas como lo que es la de drenaje linfático en donde nosotros estimulamos ganglio por ganglio, ramificaciones ganglionares por ramificaciones ganglionares y damos el cauce, ¿no? Entonces, enseñamos a nuestro sistema linfático a mantenerse limpio y de esa forma la sangre que va corriendo saca esas toxinas y de esa forma pues las paredes venosas obtienen un fortalecimiento. Muy bien. Sí. Pues muchas gracias, Oli. Seguimos y vamos a continuar hablando de esto y tenemos ahora que escuchar algunos testimonios de que han sido estas técnicas pues para la gente que tiene acceso a ellas. Entonces, vamos a verlas. Gracias. Mi nombre es Jorge Amescoa, yo ando aquí de Morelia. Me invitaron a esta terapia en los minutos que experimenté. Venía un poco tenso. Sentí en mi cuello, regularmente yo padezco algo de los huesos y sentí esa relajación y el acomodo de mis vértebras en lo que se refiere al cuello. Mi nombre es Fanny Milian Zamora y bueno, pues estamos aquí en la terapia en pareja, en agua y yo me sentí muy, muy relajada y bueno, también me dio mucha confianza sentir esas manos expertas. Francamente sí llegué así como con incertidumbre, no con miedo, pero sí con incertidumbre y ahorita me siento muy a gusto, muy relajada, entiendo que la terapia se llama armonización en pareja y bueno, pues yo nada más sentí algo así como calorcito, como no sé, es algo que no lo sé explicar, sin embargo me siento muy, muy relajada, una sensación agradable. Con besitos de naranja, abrazos de manzana y cosquillas de melón. Quiero hoy con alegría desearles un buen día que se expanda con el viento mi gran emoción, que viaje en mis pensamientos. Regresamos a la parte final de este programa, gracias por estar con nosotros, estamos hablando de la terapia acuática y sus múltiples beneficios y bien, pues usted ya conocerá esta amplia gama que incluso puede favorecer la belleza corporal, como ya decíamos, algo bien importante y que todos estamos buscando es sentirnos bien, tener una armonía en nuestra mente, en nuestro cuerpo y qué bien que nos interesemos por nuestros pequeños. Hemos hablado también de la rehabilitación que se está haciendo con ellos, como decíamos, siempre buscamos que ellos estén muy bien, entonces hay rehabilitaciones, constantemente los estamos llevando al médico y encontramos aquí una alternativa que además de ser favorable, pues ellos disfrutan. La hidroterapia entra ya dentro de lo que es la gama de servicios multisensoriares a pacientes con lesiones neurológicas, por ejemplo, como es la parálisis cerebral infantil y bueno, nosotros, pues la razón de ser DNA es eso, nuestra experiencia personal, donde debido a un accidente de mi hermana quedó nuestro pequeño Carlitos y bueno, y Carlitos se trajo otro niño y ese otro niño se trajo otro y hasta llegar a atender a 300 niños por mes y eso fue lo que generó la necesidad de abrir un instituto, capacitar a más personas, traer a maestros y etcétera, es debido al beneficio que se ha podido apreciar de lo que es la terapia acuática en personas con lesiones neurológicas, en personas con lesiones medulares o en situaciones estructurales y ahora, pues lo que nos hemos abierto, las armonizaciones grupales. En el caso de niños, nada más y nada menos, pues tengo el honor de decir que Antier, uno de esos niños que nosotros atendimos, me pidió una carta de recomendación porque acababa de conseguir trabajo en Cinépolis, ya estoy haciendo este anuncio, pero bueno, estoy feliz claro, una empresa que pide ciertos requisitos y que por supuesto que este niño ya está apto para esto, no esta persona. Sí, esta persona y como ellos, pues hemos podido apreciar otra cantidad de personitas que han llegado incluso en estado vegetal o en estado comatoso y que hoy en día están integrados en sus familias con pequeñas secuelas o con ninguna secuela. Eso es lo que nos hace sentir más satisfechos y más grandes. Claro, es justamente a eso va encaminada mi pregunta con la cual estamos a punto de cerrar este programa. ¿Qué le ha dejado a Olivia Valdés y a sus hermanas? ¿Qué les ha dejado? El hecho de poder, a través de una experiencia no tan favorable, por la cual ustedes conocían esta técnica, se acercaron y que ahora puedan llegar hasta la gente y poder decir, bueno, este niño, gracias a una iniciativa, a la investigación y el trabajo, pues tan extenuante que han tenido ustedes, que se puedan lograr cosas tan benéficas para la salud de todos. Sí, bueno, los mismos papás nos han dado como el estímulo, la información que se han permitido de abrir todos los canales y escuchar lo que nuestra experiencia nos ha permitido y poder ver sus hogares liberados de alguna persona de discapacidad o su evolución de su pequeño o de su familiar. Eso es lo que a nosotros nos ha nutrido y nos ha dado como el empuje para seguir adelante hasta llegar a donde nosotros estamos hoy en día. y estas ganas de querer hacer el equipo, ¿no? Por ejemplo, sentarnos las horas, porque fueron meses de estar sentados en el escritorio para planear lo que son los talleres, los diplomados, las pláticas con nuestros colegas y ahora pues compartir nuestras propias experiencias para un tratamiento bien sustentado, para una mejor evolución de sus clientes y de sus pacientes. Actualmente, ¿cuántos talleres hay y cuántos diplomados? Invítanos, por supuesto, a que podamos formar parte. Sí, muchísimas gracias. Bueno, está el taller de introducción en la terapia acuática, en donde nosotros les decimos la introducción de cada técnica para que cuando se llenen los grupos poder decirles a nuestros maestros, vente, tengo tantos alumnos, por favor enséñamelos, ¿no? Están los diplomados en donde nosotros escribimos estos niveles, está el de salud por agua, nosotros le pusimos salud por agua porque las siglas de SPA, pues es eso, ¿no? Los griegos hace dos mil años obtenían su salud por medio del agua en las termas subterráneas y no es precisamente quitarme la ruga o quitarme la peca, sino establecer esta salud tanto física, tanto psicológica, incluso espiritual. Estos módulos tienen, el primer módulo es el de armonización de pareja, en donde empezamos con las parejas y terminamos en la estimulación temprana, la estimulación neonatal del bebé. El segundo módulo es el de salud por agua, en donde enseñamos las diferentes técnicas de cráneo acuático, de drenaje linfático, de shiatsu, de reflexología y de reiki dentro del medio acuático. El tercer módulo es el de yo soy luz, en donde nosotros enseñamos a las personas a conectarse en su nivel energético del ser humano. Y el cuarto módulo, que es el donde nosotros les enseñamos a nuestros alumnos a trabajar con los grupos, por ejemplo, el staff empresarial, por ejemplo, los alumnos de colegios o personas con adicciones. Y mucha atención porque también están trabajando actualmente, un trabajo lindísimo, con UNUM Morelia, con los prematuros. Mandamos un saludo a esta asociación y están en continuo trabajo con ellos. Que nos des los números telefónicos para que puedan acercarse a las mamás. Sí, estamos en el 275-1293, en mi celular, el 44-31-89-3752. Estamos en los correos de ENA-2012 o en el Facebook, en el ENA-2012.com.mx y en el Facebook en ENA-terapia acuática o ENA-terapia en agua. Ojalá que así como las mamás de los prematuros, los papás puedan conocer esta técnica, así como las familias, como las empresas, pues nosotros busquemos un poco dentro de nosotros y queremos buscar este equilibrio y esta armonía y podernos acercar a una terapia acuática de esta magnitud con tal profesionalismo. Yo te agradezco mucho, Oli, que siempre estés con nosotros. Hay que hacer más programas para que podamos compartir con la gente lo que actualmente están realizando. Muchas gracias. Encantada. Muchas gracias también y muchas gracias al público. Estamos a su disposición. Muchísimas gracias. Con esto nos vamos. Agradecemos que nos haya acompañado en una emisión más de Mamás en Sintonía. Gracias también al patrocinio de Sfera, que la pasen bien. Buenas tardes. Buenas tardes.